Me siento perdido, los sentimientos lo olvido Todas las cosas que he vivido, quedaron en el pasado Cuántos errores yo he perdonado Si me dolieron porque he luchado y si caigo yo me levanto Y algo que no duele tanto, ma, como yo hago pa' matar la tusa Baby, tú te metiste de intrusa Porque el corazón te lo robaste y pa' la basura tú la arrojaste, ma Cuántos errores yo he perdonado Si me dolieron porque he luchado y si caigo yo me levanto Y algo que no duele tanto, ma Te daba todo lo que me pedía y tú decías que era mía Yo me acostaba de noche y día pensando que esto no terminaría Y al final, mami, con tus mentiras heriste lo más lindo de mi vida Me clavaste el corazón, mil espinas Y por eso, mami, tú eres una bandida Cuántos errores yo he perdonado Y si quisieras aquí a mi lado Si caigo yo me levanto Y algo que no duele tanto, ma Me siento perdido Los sentimientos los olvido Todas las cosas que he vivido Quedaron en el pasatado Cuántos errores yo he perdonado Si me dolieron porque he luchado Y si caigo yo me levanto Y algo que no duele tanto, ma Yo he sembrado una rosa Me lastima sus espinas Aunque se vea preciosa Mi corazón se lastima Me ha pasado mil cosas Lo que no me quiere la quiero No quiero un amor pasajero Y si ya no me quiere prefiero estar soltero Te metiste de intrusa Tú te metiste de intrusa En mi corazón Más fueron de beat New flow, cabrón Alpin road La color music Dímelo San Ángel Quiroz Dímelo San 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 Gracias.